Le vamos a dar la bienvenida al presidente del Colegio de Abogados de Azul, Gastón Argeri, que es un amigo de la casa. Gastón, bienvenido a la radio al canal del ECO. Andrés Sánchez te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días. Buenas tardes para algunos que hayan ya almorzado y para todos los que están viendo y oyendo. Ahí está. Bueno, Gastón, en líneas generales queríamos repasar qué es lo que se hace por lo general también en el mes de diciembre, cuáles han sido las mayores demandas de la gente, bueno, que han necesitado de la justicia en este tiempo tan atípico, en que muchas veces también ustedes mismos de su lugar vieron afectada su tarea. Hagamos un repaso por ahí para iniciar la charla y luego vemos algunos temas más puntuales. ¿Te parece? Bien, perfecto. A ver, hay que destacar que en el marco de la pandemia el servicio de justicia estuvo retrogradado, estuvimos varios días y de hecho hemos hablado en otras oportunidades, Andrés, de cómo se prestaba o no el servicio de justicia y esto es lo que tenía que ver también con el teletrabajo, si era más lento o menos lento y todo lo que eso implicaba. A su vez, lo que pasaba en el fuero laboral, de destacar en un paréntesis, destaco que hace sido hace muy poquito un juez del tribunal laboral, el doctor Molina, que realmente era una persona muy destacada en el fuero y lamentablemente tuvimos una pérdida hace unos días por COVID. Pero más allá de eso, creo que ha sido importante que la gente entendió cuál era la realidad, pero también reclamamos desde lo institucional que el servicio de justicia es esencial, que es algo, una actividad que no puede considerarse no esencial. Entonces, en ese marco, diferentes fueros, los magistrados, funcionarios han trabajado arduamente de sus casas y de los propios despachos del juzgado con los protocolos que correspondían y bueno, y así pudimos ir avanzando y terminando en este año agotados en muchos sentidos, pero bueno, pero pudimos seguir avanzando. A partir de ahora, ¿la justicia va a determinar que todo lo que se ha ganado en el campo virtual seguirá por esa vía? Ya hay algunas costumbres que han quedado, que llegaron para quedarse. Esa es una pregunta importante, Andrea, porque, a ver, hay una realidad. Hay juzgados en la provincia de Buenos Aires que han intentado volver al papel. Cosa rara. Si vamos camino al expediente digital, ¿por qué pedir algo en soporte papel, por más que el servicio de justicia pueda reactivarse? Quedemos no con lo positivo, con aquello que ha generado mayor celeridad, efectividad. Sí, es muy complejo hoy leer desde lo virtual un expediente. Pensemos en esto fácil. ¿Quién lee libros virtuales? No hay mucha gente que lea libros virtuales, salvo los jóvenes. A la gente un poco más grande nos gusta leer el libro papel. Bien, pero hoy en día tenemos que ayornarnos en ese sentido, aprender a leer los expedientes digitales, a tener programas adaptados y ayornados para ese servicio de justicia y seguir avanzando y no retroceder. Bien. Cuando hablamos de avanzar también hablamos de cosas importantes que han sucedido durante este año, como lo que es la cuestión de la ley de cannabis medicinal. También, bueno, nuevamente tenemos media sanción en la Cámara de Diputados por el tema de la legalización del aborto. ¿Qué lectura, qué seguimiento hacen de todos estos temas, Gastón? Bueno, es importante cuando se reconocen derechos. En ese sentido, cuando se va avanzando en el reconocimiento propio y promoción de los derechos de las personas, con una base en los derechos humanos, en ese sentido. Obviamente que el decreto presidencial, en cuanto a la cuestión de cannabis medicinal terapéutico, es importantísimo, porque esto no tan solo toma lo que el anterior gobierno había avanzado en reglamentar, que era solamente la investigación, sino que avanza en todo lo que tiene que ver con un registro para que exista el autocultivo, y así también para otros aceites o productos, cremas que fueran necesarios, en diferentes enfermedades, no tan solo en cuestiones de epilepsia refractaria. Esto quiere decir que vamos avanzando y ampliando las cuestiones que tienen que ver con el derecho a la salud, principalmente pensando en las personas. Por eso ese decreto que dictó el presidente hace pocos días es de suma importancia y estamos trabajando a nivel local, que se conformó hace muy poquito, una mesa intersectorial, estuvimos, creo, hoy es lunes, la semana pasada, conformándola para poder empezar a establecer objetivos. Pero objetivos claros, concretos y a corto plazo. A ver, ¿qué tipo de espíritu se sigue a través de esa mesa? ¿Cómo se proyectan esos objetivos? Bueno, las instituciones planteamos no tan solo discutir ordenanzas, sino también plantear objetivos de reglamentación y de poder también exigir capacitaciones a todos. Porque las instituciones que venimos acompañando a las organizaciones que trabajan y son de cuestiones de canalcas, de cannabis, venimos apostando a la capacitación de los profesionales, a la difusión correcta, al uso correcto, sabiendo y manifestando que, a ver, que hoy en día está penado legalmente porque el Código Penal establece una normatividad que sanciona. Entonces, hoy no es que está todo liberado, sino que tenemos que seguir trabajando en esta cuestión de informar correctamente y que también sea un punto más generar una ordenanza a nivel local para que pueda seguirse avanzando en la temática. Y nosotros como instituciones, tanto el Colegio de Abogados, la Asociación de Abogados, la extensión de UNICEM, vamos a seguir acompañando a las agrupaciones, porque de eso estuvimos en esta mesa que se pretende conformar, y poder acompañar a la ciudadanía. Claro, sobre todo para, a ver, traer un poquito de luz en relación a que, bueno, este cultivo o autocultivo, primero que no es para uso recreativo, esto hay que recordarlo porque hoy esto, bueno, tiene una sanción legal, la ley te alcanza en este aspecto. A ver, para autocultivar, según el decreto, uno va a tener que estar inscrito en un registro, como pasa en Uruguay, en Uruguay es mucho más flexible porque es para lo lúdico, para, a ver, recreativo, y también para una cuestión medicinal, terapéutica. Acá en Argentina sería, en principio, para una cuestión medicinal. Pero tenés que estar en un registro, o sea, una persona que padece una enfermedad, o un familiar, un tercero, o una asociación, va a poder autocultivar, no habla de cantidades de plantas, como sí pasa en el país vecino de Uruguay, que habla hasta seis en su momento, pero bueno, esto será cuestión de ir analizando cómo la autoridad de aplicación, el Ministerio de Salud de Nación, va reglamentando también estas cuestiones. Bien. Otro de los temas trascendentes que debemos decir, ha sido cómo en 2018 nuestra media sanción que logró un diputado es la legalización del aborto. ¿Qué es lo que advierten ustedes y cuáles han sido por ahí los cambios sustanciales que también hacen que esta sea una, digamos, se haya revisto la ley y tenga nuevos puntos? A ver, desde lo institucional uno siempre va a hablar de promover y defender derechos. Obviamente que siempre hay posiciones encontradas y está bien, porque el debate te genera una construcción mejor aún. Desde lo personal, creo que son cuestiones de políticas públicas, cuestiones de derechos de salud, que hay que legislar y priorizar. Obviamente que este es un proyecto de ley con media sanción que ya viene con antecedentes de los anteriores. Por ejemplo, hasta la semana 14. Ese es uno de los puntos principales que se venía debatiendo y que ya se había aceptado y por eso también se pudo avanzar rápidamente y fácilmente en este debate en la semana pasada. Creo que el 29 de diciembre, donde se va a tratar, está en el Senado, también este proyecto de media sanción. Es importante destacar esto, que las mujeres necesitan tener este derecho a la libertad, poder elegir sobre su propio cuerpo, mujeres y o personas que puedan gestar, ¿no? Esto también tengamos en cuenta porque la ley es clara en ese sentido. Y también se destaca la modificación del Código Penal en diferentes artículos a la hora de la interrupción legal del embarazo. Y también uno de los principales temas es la objeción de conciencia. Y esto también debe ser analizado y tratado, que se analiza correctamente en el proyecto de ley. ¿Ha tenido algún problema un profesional médico respecto a esto? Ah, bueno, hasta hoy pronunciarse como objetor de conciencia. A ver, hay una realidad. Uno cuando es objetor de conciencia en el mismo proyecto de ley con media sanción establece que tiene que ser objetor de conciencia en lo público y en lo privado. No en lo público ni en lo privado sí. Y eso sí va a ser penado, ¿me explico? Eso sí va a estar dentro del Código Penal. O sea, no puedo tener esa doble cara de decir, bueno, en lo público no, en lo privado sí. En ese sentido. A ver, hay una realidad. Estas son políticas públicas que el Estado tendrá que garantizar que estén los profesionales correspondientes, no sé, hablando a nivel local, que esté en nuestro hospital municipal, que estén las personas determinadas para poder realizar y realizar estas intervenciones como establezca si es que se sanciona la ley. Gastón, vamos a recordar que estamos dialogando con el doctor Gastón Argeri, presidente del Colegio de Abogados de Azul. También, bueno, por estas horas se conoce que está el informe de lo que ha sido la Comisión Beraldi para lo que es una nueva reforma de la justicia. ¿Cómo lo viven ustedes desde el ámbito interno? A ver, todo lo que sea para reformar la justicia es positivo, siempre que sea para beneficio de la gente, en este aspecto, ¿no? Obviamente que todas las reformas que se vienen debatiendo principalmente tienen que ver con el fuero federal. Nosotros siempre destacamos que hay que reformar y mejorar desde el Consejo de la Magistratura, tanto provincial como federal, porque desde ahí es donde se eligen a los jueces, fiscales, defensores. Es clave al momento de elegir quién va a ser el funcionario magistrado que esté a cargo de ese organismo judicial para que después ese propio organismo con 15, 16 personas evolucione y brinde un servicio de justicia correcto. Obviamente que la pandemia ha expuesto muchas situaciones y realidades a la hora de cómo ejercen en la profesión los integrantes del Poder Judicial. En ese sentido, creo que hay que también evaluar y tener autocrítica, es decir, cuántas cosas faltan al Poder Judicial para poder estar a la altura de las circunstancias y brindar un servicio de justicia correcto y así también como un poder del Estado como lo es. En ese aspecto, la tecnología, la infraestructura, la necesidad de cubrir vacantes es algo importante. Creo que hay que seguir trabajando para que el año 2021 sea un año en este sentido con mucha más gestión del Poder Judicial, pero así también con muchas más herramientas y recursos. Nosotros desde Tandil venimos trabajando ese tema, de hecho es uno de los puntos principales a la hora de la cuestión edilicia del Poder Judicial a nivel local que es importante. Creo que tenemos que seguir trabajando en ese camino. Bien. ¿Hay alguna novedad respecto a eso? Porque, bueno, recordemos que el edificio todavía le falta mejorar en ese aspecto. ¿Creen que para lo que es el año que viene se podrá, bueno, ya dejar todo en funcionamiento? A ver, vos me conocés, Andrea, uno no afloja nunca, ¿no? En este sentido de seguir tocando puertas y seguir pidiendo algo que realmente la gente de Tandil necesita. En ese sentido, creo que, a ver, lo primero que se presupuestó fue ampliar el área del Tribunal Oral Criminal para el tema de juicios por jurados. Eso es una de las principales cosas, pero se viene trabajando en la idea de poder contar con un edificio. Por eso trabajamos mucho con magistrados, funcionarios a nivel local para poder avanzar en ese pedido. Bien. Bueno, ojalá, ¿no?, se puedan ir logrando estas cuestiones. Gastón, no sé si querés agregar algún tema más que en el inicio de la entrevista te preguntábamos, bueno, ¿qué tenés para destacar este año? ¿Qué cuestiones han sido más demandadas, no?, por las personas que por ahí estuvieron más complicadas, ¿no?, en obtener una respuesta de la justicia? Mirá, voy a destacar algo que me parece importante para esta época y esta etapa. ¿Cómo viajar? Ah, bien, me cantó, bien práctico. Sí. ¿Cómo viajar? Te digo por experiencia personal y por familiares de lo que fuera. Obviamente que hoy el Estado, el Poder Ejecutivo Nacional, tiene diferentes requisitos, por eso es que cuando uno viaja, si tiene la suerte de poder viajar al exterior, tiene que saber que cuando vuelve le pueden llegar a pedir un PCR, un test dentro del marco de 72 horas, antes de viajar, subirse al avión. Para salir, no, depende del país que sea, para volver a la Argentina, en principio hasta el 16 de diciembre se exige este PCR el usopado, ¿no? Dentro de la franca de 72 horas. Obviamente que determinadas provincias también tienen regulaciones diferentes, que también tienen que analizar a ver si les permito no circular con total libertad, pero realmente ya hay un tránsito mucho más liberado en ese aspecto. Pero principalmente para aquellas personas que vayan a viajar, tengan en cuenta eso. Me parece importante, no me voy a poner una agencia de turismo, pero me pareció importante destacar porque realmente tiene que ver con los derechos del ciudadano argentino a la hora de poder viajar y que te exigen encontrarte en migraciones con un problema. Te piden también una declaración jurada, que es importante, la declaración jurada se la van a pedir a todos, ya sea con el PCR o sin el PCR, pero una declaración jurada tiene que completar la persona. ¿Y es obligación de la aerolínea informar todo esto que se le solicita al viajero para el destino que va o no? Sí, las aerolíneas tienen que remitirle el mail, generalmente te comparten un link, eso es importante. Hay algunos aeropuertos que están haciendo los estudios, los hisopados en el mismo aeropuerto, son estudios rápidos, esos PCR son de resultados rápidos, pero bueno, uno no se puede confiar después al momento de hacer, porque por eso están pidiendo que vayan con 4 o 5 horas de anticipación, pero ir a tomar el vuelo antes eran 3 horas, ahora son 4 o 5 horas, a tener en cuenta. O sea que lo primero entonces antes de elegir un destino al cual ir y conocer es informarse sobre qué se necesita para ingresar como para ingresar precisamente a ese lugar. Para ingresar y para regresar. Y para regresar también. Porque después hay que regresar a Argentina y Argentina por lo menos hasta el día 16 está pidiendo el PCR 72 horas antes, así que tener eso en cuenta. Y también viajar con asistencia. O sea, si vengo, por ejemplo, viene una amiga de Italia para las fiestas y se instala acá, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer algún tipo de... Va a tener que entrar con el PCR y hay que tener en cuenta que hay algunas limitaciones porque de hecho al extranjero que no tiene domicilio, no es argentino, no tiene la nacionalidad argentina o no tiene un domicilio acá, le puede pedir hasta que haga cuarentena en el AMBA. Tienen que hacer... Le van a exigir un domicilio en ese sentido. Por eso es necesario que siempre, tanto para ingresar a la Argentina, se asesoren cuáles son las resoluciones que hay en ese momento, pero las alineas deben informarla correctamente. Perfecto. Nos ha quedado clarísimo. Gastón, no te quitamos más tiempo. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Ha sido muy amable. Un placer. Saludos a todos. Saludos a todo el equipo. Gracias. Muy amable. Buenas jornadas. Gastón Argeri, presidente del Colegio de Abogados de Azul. Bueno, repasando un poco lo que han sido los temas y las normativas que han avanzado, algunas de las más importantes, la del cannabis medicinal y también esta media sanción de lo que es la despenalización del aborto.